Podría acostumbrarme fácilmente a ti en solo dos segundos Te juro desde que te vi es más redondo el mundo Si me dejan elegir, enderezar mi rumbo Te elijo mil veces a ti ¿Y cómo no voy a quererte? Si tú eres mi pepita de la suerte Si nunca me pego nadie tan fuerte Si vivo cada día para verte ¿Cómo voy a olvidarme de ti? Si hace ya un tiempo que noto que tú lo eres todo para mí Y el chico de tus fotos Será verdad que el corazón no miente Porque te ha visto y se ha vuelto loco de repente ¿Cómo voy a olvidarme de ti? Espero que te acuerdes, espero que te acuerdes de mí Cerré mi mente para no pensar en nada Pero me volví a acordar de ti Me crucé en sueños con tu mirada Y ahora ya no puedo dormir Se nota, se siente La magia está presente Y me siento como un Superman Con nervios de adolescente Y cómo no voy a quererte Si tú has sido siempre mi suerte ¿Cómo voy a olvidarme de ti? Si hace ya un tiempo que noto que tú lo eres todo para mí Y el chico de tus fotos Será verdad que el corazón no miente Porque te ha visto y se ha vuelto loco de repente Y cómo voy a olvidarme de ti Espero que te acuerdes, espero que te acuerdes de mí Te quiero Te quiero a morir Te quiero Te quiero